¿A qué crees que le temen quienes quieren gobernar las dimensiones de luz? La oscuridad, ¿a qué le teme? A la luz, al estado de conciencia que es luz, a la frecuencia elevada, a los niveles altruistas de ver, de percibir, de sentir, que no es otra cosa que una conciencia expandida, elevada. Una conciencia elevada no tiene temor, no tiene inseguridad, no vive en función de generar o generarse culpas. Una conciencia elevada está en armonía consigo mismo, no está en todo momento cuestionándose, preguntándose, no está en duda, no vive permanente en la dualidad. Una conciencia elevada y expandida, que es luz, vive o transita en un estado de paz. No hay nada que transitar, pues no hay ni siquiera un futuro, ni un pasado, ni un presente. La existencia es un todo en sí mismo. Nosotros ponemos fechas, fechas de nacimiento, horas, minutos, segundos, pero en realidad el tiempo no existe como tal. Las dimensiones son atemporales. La evolución y el estado de conciencia tampoco están sujetos a eso. Quienes quieren gobernar este mundo, este plano y este planeta, necesitan el sometimiento. Necesitan estar sometiendo permanentemente a todas las conciencias. No hablemos de dormir, de despierto, simplemente son frecuencias diferentes, son escalones, simplemente, ¿no? Entonces, la forma de poder controlar todo es con una baja frecuencia. Y lo que generan las bajas frecuencias, como les digo, es el miedo, es la inseguridad, es el cólera, es la confrontación, el enfrentamiento. Y si lo vamos a traducir en acciones, en este plano, hablamos de las guerras que están sucediendo, hablamos del miedo que se genera, hablamos de la invasión a los estados de conciencia, a través de, por ejemplo, las drogas y muchas cosas más. La manera de poder tener bajo control, dominar las masas de este plano, es a través de situaciones exponencialmente peligrosas para nuestra concepción como seres humanos. Entonces, las situaciones sanitarias mundiales de crisis, como ya aconteció, y las guerras que de la nada se instauran, hacen que el foco de cada uno de los seres que viven en este planeta, seres conscientes, se dirija a ese lugar. Es lo que más sobresale. La crisis por el medio ambiente, la crisis del agua, las guerras, las crisis sanitarias, y tantas otras cosas más. Es una distracción de lo verdadero y lo real, sí, es una distracción de lo que verdaderamente venimos a hacer. A poder aprender a transitar en amor. Pero no se lo permite. No se nos deja transitar en el amor, porque siempre vamos a estar preocupados por algo, porque siempre vamos a estar con miedo, porque siempre vamos a estar enojados con algo perturbados, porque siempre vamos a sentirnos inseguros. siempre se suscitan cosas nuevas, porque a nivel mundial no se puede transformar el mundo con una sola cabeza en miedo. Se necesita transformar el mundo con las masas en miedo, por uno o por otro. No importa por qué, pero la vibración tiene que ser baja. Y eso es lo que se pretende. El amor alimenta, el amor envuelve, el amor eleva, el amor de felicidad es dicha, es compasión, es un tratamiento diferente con uno mismo y con el otro. Por eso, al haber muchas personas que están elevando su estado de conciencia, ¿qué quiere decir? Ver las cosas de manera diferente, ser más amables consigo y con el entorno, dejar de estar en la protesta, en el enojo, en el enfrentamiento permanente, ir en son de paz por la vida, respetar los animales, respetar las plantas, respetar la naturaleza, ser más silenciosos, ser más cautos, avanzar en armonía. Ese es el verdadero camino para ese estado sublime de paz, de orden, porque todo, cuando uno está en orden, comienza a ordenarse naturalmente. Pero estos distractores de esas situaciones que consumes en televisión son lo que van a hacer que densifiquen. Pero sí, claro, están sucediendo. No es que no sucedan, es que son fabricadas con un fin específico, que es bajar la frecuencia, bajar la vibración de este planeta a través de tus emociones. Como dije en otro video, somos células de este órgano. Si las células vibran bajo, si las células están en miedo y entienden de célula que tú eres una célula, entonces ese órgano comienza a bajar su frecuencia y en la faz de la Tierra todo es caos y es hacia ahí en donde quieren dirigir toda la energía. Pero no lo permitas. El caos está únicamente en tu mente, pero tú no eres caos, eres paz. El desamor está en tu mente, pero tú no eres desamor, eres amor. El enojo está solo en tu mente, pero tú eres calma, eres sosiego. Esa es nuestra naturaleza, real y verdadera. El amor también está en la salud. Eres un ser de salud y no de enfermedad. ¿Qué piensas? Dale like, comparte y transitemos esto interpretándolos entre todos, con coherencia, para que podamos aprender a ver las cosas desde otro lugar. Si es que así lo visite resuena.